El Centro de Creación Contemporánea Matadero Madri ha acogido este fin de semana el programa de actividades familiares El Recicladero. Este es un evento que lo que pretende es que los niños y las familias en general vengan a hacer talleres de manualidades en los que todo lo que se trabaja es reciclado. Para concienciar con el reciclaje todo tipo de talleres, especialmente para los más pequeños. Encontramos talleres desde iniciación a la costura, hacer juguetes con materiales reciclados, scrapbooking reciclado que es un poco el mundillo de álbumes de recuerdos y demás. Hay talleres también en los que se hacen, bueno, construimos una ciudad todo con materiales reciclados en la que los niños van haciendo desde los propios edificios, árboles, aviones y luego lo exponen en la zona de exposición que luego si lo mostráis en cámara veréis que la verdad que la imaginación de los niños no tiene límites. Entre los organizadores del evento, la ONG Humana. Estos han realizado una doble función en el recicladero. Nuestra labor en el recicladero es doble. Por un lado tenemos una campaña de recogida de ropa con el fin de destinarlo a nuestros programas de cooperación y de social y por otro lado llevamos a cabo nuestro programa de educación al desarrollo con talleres de sensibilización. Y es que desde Humana creen en la slow fashion. La ropa usada sirve para mucho más, tiene una segunda vida. Entonces dentro de esta dinámica social en la que estamos de consumismo, de compra de muchísima ropa, de fast fashion, nosotros apostamos por slow fashion, es decir, darle una segunda vida a ropa, promover la reutilización, promover el reciclaje y que entre todos le hagamos un favor al medio ambiente, al planeta y que además ayudemos a nuestros programas de cooperación. Esta es la tercera edición del recicladero. Un evento para sensibilizar a la gente con el reciclaje que en sus anteriores ediciones ha reunido a más de 3.000 personas. ¡Gracias!